Tu por tu lado, yo por el mío Que nuestros egos no se crucen por si la lío Que soy propenso al desafío Y no me fío de tus caricias en la almohada Cuando me rozas algo quieres, algo consigues Comienza el juego del engaño y del vacile Tantos años de mentiras y de reprime Dan sus frutos hoy en día No hay poesía en tu mirada, ya la perdiste En el viaje de regreso me confundiste Y aún espero explicaciones de lo que dices Estoy flipando con tu rollo Yo no pensé en el desenlace de toda esta movida